Música Lorenzo Villagra, director provincial de reconocimiento médico, sostuvo que la nueva sede cuenta con las comodidades necesarias y que a partir de marzo se normalizará la situación dado que algunos médicos se encuentran de licencia. De la forma que estamos más cómodos para trabajar, entonces estamos organizando, ¿no? Porque acá hay un grupo de profesionales administrativos que salió de licencia en enero y otro grupo en febrero. Así que a partir de marzo estaremos organizándonos ya totalmente para atender todo el año normalmente como lo veníamos haciendo. Sobre este tema expresó que hubo demoras en la atención como consecuencia del fin de semana largo y se logró cumplir con la atención al 100%. Otro de los motivos que ocasionó el enojo de los concurrentes fue el control estricto que está llevando adelante la dirección de reconocimiento médico. Entre el miércoles y jueves pasaron 700 personas aproximadamente, cosa que me parece algo insólito. La mayoría de estas personas, el 80%, eran docentes. Se molestaron porque la atención era un poco lenta por la cantidad de gente que había. Y teníamos cuatro médicos atendiendo por los demás estadales de licencia y le pedíamos un poquito de paciencia. Pero también se quejaron porque no se les dio los tres días que pretenden todos cuando hay feriados y hay días sandwich entre un día de semana y el fin de semana próximo. Entonces se molestaron por el control estricto que estamos haciendo de las licencias y tratando de hacer justicia con los que están enfermos. Por otra parte, Villagra aclaró que el año pasado el índice de ausentismo estaba por el 18% y logró bajarlo a un 10%. De la misma manera declaró que es imperiosa la colaboración de los médicos de cabecera que innecesariamente otorgan certificados de largo tratamiento a docentes que están en condiciones de trabajar. Hemos bajado el índice de ausentismo en más o menos 5 puntos porque aumentó el índice en el invierno por las distintas patologías respiratorias. Eso es natural históricamente siempre del mes de mayo hasta agosto aumenta el índice de ausentismo. Realmente es una patología cierta. Pero a partir de ayer hemos empezado a bajar el índice y estamos tratando de que este año, a partir de marzo, que puede volver a aumentar el índice, de controlar a través de las juntas médicas que están formándose para llevar a cabo el control. ¿Y cuánto es lo que disminuyó ese índice? Nosotros teníamos el 18% primero, se disminuyó hasta el 14% más o menos y quedamos ahí, entre el 10% y el 14% porque esto fluctúa. Finalmente adelantó que el Ministerio de Educación junto a la paritaria docente están discutiendo realizar algunas modificaciones a la nueva reglamentación docente que aún no ha sido aprobada por la gobernadora Lucía Corpazzi. Sí, esta reglamentación está en negociaciones, es uno de los puntos que se están tratando en las paritarias con el Ministro, con la Autoridad de Educación y creemos que forma parte de todo ese programa que quieren aprobar junto con el salario y estamos a la espera a ver qué se va a decidir porque el Ministro lo que solicita es tener un reconocimiento médico propio, poner un médico de los gremios, que se presente a los gremios y algunas modificaciones en los artículos, de los distintos artículos de largo tratamiento, maternidad, etc. Aclaró que uno de los puntos que proyectan modificar es el aumento de licencias por maternidad, licencias por largo tratamiento y el pase automático a tareas pasivas, como así también un departamento de reconocimiento médico propio del Ministerio de Educación con profesionales que representen a los gremios. Bueno, algunos puntos, por ejemplo, que se puede considerar correcto es el aumento de la licencia postparto para que la madre pueda estar más tiempo con el bebé que nace, que es de 90 días, el postparto pasa a 120 días, que con el preparto llegan a un total de 150 días. Actualmente es de 120. Después había un tema de que a los dos años de licencia se quedaba sin trabajo el empleado, en este caso cualquier empleado público, en este caso le tocaba a los docentes, en el caso de los docentes pasarían automáticamente a tareas pasivas y así se están estudiando distintos puntos para tener en cuenta las enfermedades profesionales que actualmente se las tienen en cuenta en el departamento de autoseguro.